Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Los queremos invitar desde la Secretaría de Cultura en este tiempo especial que estamos viviendo como cristianos, que es la Semana Santa, a lo que es la organización y la realización del Viacrucis Viviente que está en el marco de toda la programación de la Semana Santa de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario. Este Viacrucis Viviente que es realizado conjuntamente con la Parroquia Nuestra Señora del Rosario y el Instituto Prevítero Mauro Golé hace ya muchos años, que viene caracterizado por jóvenes de nuestra comunidad. Son alumnos del colegio y exalumnos del colegio como exdocentes también del colegio que quedaron en la escena atrapados por lo que es la realización de este momento de oración y de recogimiento que tiene la Pasión de Cristo. Esta puesta en escena que se va a realizar el 30 de marzo, es decir, el Viernes Santo, en plena Semana Santa, también como una motivación para invitar a que venga a presenciarlo, a participar de él, a todo aquel que visite Maipú durante este fin de semana. Así que será este encuentro al cual los invitamos. Es el viernes 30, Viernes Santo, a las 21 horas, luego de la celebración de la Pasión, de la Palabra en el Templo, pasaremos al escenario de la Plaza, empezando este año desde lo que es la entrada de Jesús en Jerusalén, desde la intersección de Alcina y Madero, para ir avanzando hasta la intersección de Alcina y Belgrano. En ese sector, frente a la Plaza, se desarrollarán las diferentes escenas de este Viacrucis, de esta Pasión de Cristo, para así de esta manera celebrar y reflexionar en este tiempo pascual y deseándole a todos un paso de la vida a la muerte y de la muerte a la vida, con esperanza, con fe, porque siempre hay algo mejor que está por venir y esto es la luz que nos enciende, esa luz que no tiene fin, que nos enciende Cristo con la Pascua, y bueno, invitarlos a todos juntos a celebrar esta semana. Hoy estamos trabajando específicamente en la intersección de la calle Belgrano y la avenida Yacucho, en lo que es la nivelación del terreno, para, bueno, posteriormente entrar en la etapa de movimiento de suelo y, bueno, obviamente luego la parte de hormigón. Estamos trabajando sobre una obra importantísima para la ciudad, como es la avenida Yacucho, una obra de más de mil metros de extensión, que abarca una de las principales avenidas de la ciudad, una arteria muy transitada realmente, y bueno, realmente es una obra muy importante, no solamente para los vecinos, sino para la ciudad también, en forma general. Estamos trabajando hace casi cuatro meses, la obra tiene un desarrollo de más de seis meses, así que venimos bien con los plazos, estamos trabajando siempre con Vialidad, que es quien nos certifica la obra y nos controla, así que bueno, realmente venimos a muy buen ritmo, ya tenemos casi el 60% de la obra en ejecución. El colector cloacal es una obra también muy importante, porque estamos hablando de un servicio primario, como es el servicio de cloacas, específicamente va a beneficiar a un gran porcentaje del barrio Villa Vanelli, que hoy por hoy, y por un problema de pendientes, no tienen posibilidad de tener el servicio. Así que la obra ya está en un 85-90% ejecutada, estamos hablando de una obra que tiene un desarrollo del colector, de lo que es el caño principal, de más de 1.200 metros de longitud, y una estación de bombeo que va a permitir que, bueno, impulsar ese líquido hacia el colector principal de la ciudad. Hoy por hoy, todo lo que es la parte de cañería ya está terminada, y están comenzando con los trabajos en la cámara, en la estación de bombeo. Esta obra, es decir, la obra de la avenida Yacucho, es un convenio con provincia, con Vialidad, así que los fondos vienen a través de provincia, y el colector es una obra que viene a través del Fondo de Infraestructura 2017, también por provincia. La obra de la avenida es toda mano de obra y material de municipal, así que realmente es un esfuerzo importante para el municipio, porque estamos aportando no solamente el material, sino la mano de obra para llevar adelante esta obra, agradecerlo obviamente a todo el personal municipal, porque realmente trabaja en forma encomunada con nosotros para llevar adelante esta obra. La obra del colector es una obra que se licitó por los montos, y obviamente por el desarrollo de la obra, así que lo está haciendo la empresa que ganó la licitación. El colector, entendemos que en un mes y medio, dos meses, si el tiempo nos acompaña, va a estar terminado, y esta obra, yo entiendo que nos va a llevar tres meses, por lo menos, para terminar realmente con todos los detalles de obra. Pero quedando muy bien. Realmente quedando muy bien, la gente muy contenta, porque aprecia obviamente el esfuerzo que está haciendo la municipalidad, no solamente de la parte económica, sino también de la parte humana, y todo el impulso que le estamos dando para que esta obra realmente tenga el valor que tiene en realidad, porque ya te digo, es una arteria importantísima para lo que es el desarrollo de la ciudad, y la movilidad también. La movilidad es una obra fundamental para la ciudad. Pero yo estoy tan agradecida, porque vos sabés lo que es la tierra, los camiones, camionetas, como tiros. Tenía que vivir con las puertas cerradas, porque se te llenaba toda la tierra. Así que nos vamos a estar conformes. Y no, no. Ya. Acércate al hospital. Ocaps de tu barrio para empadronarte. El empadronamiento es un moderno sistema de identificación de los pacientes, que permite ordenar y agilizar el funcionamiento del hospital, haciéndolo mucho más eficiente. El empadronamiento nos beneficia a todos. Municipio de Maipú. Mi nombre es Alejandro Cóceres, yo soy el titular de la empresa que está haciendo la obra del colector cloacal. Bueno, en este momento nos faltan tres cuadras de tendido. Nosotros tenemos que llegar a Alcina y San Martín, y ya ahí, una vez que terminemos, arrancamos con el pozo de bombeo, que más o menos será en tres semanas. Es una obra que va a beneficiar a todo lo que es el barrio Villabanelli. Obviamente que, como todos sabemos, hay todo un barrio que se está haciendo nuevo, y a su vez lo que va a hacer es eliminar todo lo que hoy se hace con los pozos ciegos. Y la gente, lo que más tranquilidad que tiene es que las placas. Y con un pozo que teníamos que cuidar, y que cuando llovía... Es cómodo, bueno. A mí la verdad que estoy contenta y feliz. Y era tan deseado que por fin lo tuvimos. Así que feliz de lo que se viene llevando adelante. Sabemos que la obra está muy avanzada. Y bueno, próximamente, aquellas viviendas que hasta hoy tengan el pozo, seguramente les va a estar pasando la cruz. Y bueno, aprovechamos esta oportunidad para dar a conocer todas las actividades y novedades en lo que tiene que ver al Consejo Escolar de Maipú. Como es habitualmente, las cuestiones que tienen que ver con la infraestructura de las escuelas se está llevando a cabo en este momento, en la EP número 15 del paraje Llama Huida, una obra que tiene que ver con el cegado y construcción de un nuevo pozo ciego. Es una obra que se lleva adelante con los fondos de riesgo de inicio que deposita la provincia a través de la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar. Esta es una obra para la cual tuvimos cinco oferentes y la empresa local del señor Marcelo Acebal fue quien tomó la licitación para llevar adelante esta obra, que en el día de hoy estará siendo visitada por la arquitecta del Consejo Escolar para ir viendo cómo es el desarrollo de la misma. En cuanto a obras, también sigue avanzando la obra de refacción de baños de la Escuela Especial 501, que es una obra que dio inicio a mediados del mes de enero y, bueno, aún no ha sido concluida y los alumnos de la Escuela Especial 501 están momentáneamente relocalizados en la EP número 8, pero, bueno, es una obra que avanza a un ritmo normal. Ya en días más seguramente se estará realizando el final de obra por parte de la arquitecta. Es una obra muy importante para la Escuela Especial porque con más de 20 años de creación recién va a tener su baño para discapacitados con todos los implementos como tiene que ser. Además de la refacción de los baños de niñas y de niños, como comentábamos en alguna otra oportunidad. También en cuanto a obras, el día miércoles 28 se va a llevar a cabo la apertura de sobres para la obra de una refacción integral del SEAT 571, el Centro de Estimulación Temprano, como así lo conocemos acá en Maipú. Es una refacción también del baño, incluye la pintura de un aula, arreglos en carpintería, colocación de carpintería. Así que la verdad que es una obra muy importante que la está esperando toda la comunidad educativa del SEAT 571 y se va a llevar adelante también con fondos de riesgo de inicio que se depositan a través de la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar. En otro orden de cosas, el día de ayer los consejeros escolares tuvimos una capacitación en lo que tiene que ver con el nuevo sistema de gestión de licencias médicas. Esta es una nueva aplicación que ha desarrollado la provincia de Buenos Aires para los docentes, en donde de una manera más ágil el docente o el auxiliar carga a través de la aplicación, que puede ser descargada en el celular o a través de la página web en una computadora, carga su inasistencia, su licencia médica y ya no tiene que ir más a ningún organismo de control, salvo aquellas licencias que por la cantidad de días así lo ameriten. Así que muy contentos con esta capacitación que tuvimos. Los consejeros escolares también asistió el secretario de Asuntos Docentes, donde nos pudieron asesorar sobre algunos inconvenientes que teníamos en el funcionamiento de esta nueva aplicación, pero bueno, que en el transcurso de estos días van a ir solucionando esos inconvenientes que a veces nos surgen a los docentes, pero es una aplicación que ha sido muy bien recepcionada por los directivos de las instituciones, por los docentes y por los auxiliares, por esto mismo de que en principio ya no tienen que concurrir a un centro médico o a un médico para validarla, sino que directamente la cargan y ya pueden iniciar el respectivo reposo en sus domicilios. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.